Hola a todos, llegamos a una nueva semana más y a una nueva clase del libro de Apocalipsis. Por favor, abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 7. La clase de hoy, ¿qué significa el rollo y el cordero en el Apocalipsis? El libro de Apocalipsis tiende a ser el libro más olvidado de la Biblia. Sin duda, hay muchas razones para ello, pero una de las principales razones es que hay personas que afirman que no se puede entender el libro de Apocalipsis. Con todos los símbolos desconcertantes y las imágenes impactantes que aparecen a lo largo de este libro, mucha gente se desespera y en vez de tratar de entender Apocalipsis, muchos abandonan la lectura y el estudio de este libro. Incluso muchos pastores nunca predican sobre el libro de Apocalipsis. O si lo hacen, solo predican quizá de los primeros tres capítulos de manera un poco superficial. Lo que debemos comprender es que Apocalipsis nos da el final de la historia, así como Génesis nos da el principio. No tomarse el tiempo para entender Apocalipsis sería como empezar a leer una novela fascinante y no leer el capítulo final. Definitivamente la historia quedaría inconclusa. Entramos ahora al estudio del capítulo 5 de Apocalipsis. En sus primeros versículos y como ya hemos visto, Juan estaba en el espíritu en el cielo y estaba observando a toda la creación adorar delante del trono de Dios. En este capítulo, la acción que ve Juan sigue llevándose a cabo alrededor del trono, aunque aquí se introduce un hecho muy importante y es que aparece nuestro Señor Jesucristo. Él es presentado como la máxima autoridad en la tierra, quien ha dado su vida por la redención de los pecadores, pero también quien va a ejecutar todos los juicios que van a suceder sobre el mundo en el tiempo final, con el objetivo de establecer el reino de Dios en la tierra. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos abiertamente clases desde la ciudad de Guatemala con el objetivo de que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda conectarse a través de estas plataformas virtuales para recibir estas clases gratuitamente. Hoy llegamos a la clase número 14 de el libro de Apocalipsis que estamos estudiando aquí en el Seminario Bíblico Global. Para empezar nuestra clase de hoy vamos a leer Apocalipsis 5, 1 al 7, que es nuestra cita bíblica. Leamos y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos directamente al versículo 1 para comenzar este estudio. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, Juan está viendo a Dios sentado en el trono y en la mano derecha de Dios, dice, había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Llama la atención que Juan está mirando un libro que tenía el que estaba sentado en el trono, pero ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Este no era un libro como todos los que conocemos hoy. Este era un libro en forma de rollo, ya que en aquel tiempo los libros se escribían y se guardaban en forma de rollo, de pergamino. En esos tiempos antiguos solo se escribía de un lado de la hoja, del papiro, no de ambos lados. Pero este libro que está viendo Juan en la mano de Dios, que estaba sentado en el trono, estaba escrito de ambos lados. Es exactamente lo mismo que vio el profeta Ezequiel en Ezequiel 2, 9 al 10. Y dice, y miré, y he aquí en la mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, dice Ezequiel. En cuanto avancemos por el estudio del libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que este rollo contiene el programa divino para establecer el reino de Dios en este mundo. Este libro que está viendo Juan en Apocalipsis 5, 1, este rollo, está sellado con siete sellos. Estar sellado significa que se trata de un documento de gran importancia. El hecho de que está sellado significa que nadie puede cambiar absolutamente nada de lo que está escrito allí, y que todo lo que dice se cumplirá al pie de la letra. Así que, este libro contiene todo el programa que sucederá en el final de los tiempos, este rollo, el cual se cumplirá con exactitud. Y Juan lo está viendo, el rollo, en la mano de Dios que estaba sentado en el trono. De alguna manera podríamos decir que nos alegramos de que por mucho tiempo este libro ha estado cerrado, porque el día que se ha abierto comenzarán todos los juicios de Dios sobre la tierra, y la oportunidad de entrar en el reino de los cielos terminará para la humanidad. Sigamos nuestro estudio. Vamos a Apocalipsis 5, 2 al 4. Dice, Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y preguntaba, escuche, dice, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, a un ángel fuerte se le encomendó la tarea que debía encontrar a alguien que fuera digno de desatar esos sellos, de quitar los sellos y de abrir el libro. Este ángel fue a preguntar por todos lados, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El ángel está buscando a alguien que sea digno de ejecutar los juicios de Dios sobre el mundo, y de terminar para siempre con el pecado. Pero el ángel busca, pero no encuentra, no encuentra a nadie. Después de buscar por todo el universo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, el ángel descubrió que ninguno podía abrir el libro. Porque no había hallado a alguien digno de hacerlo. Entonces Juan se puso a llorar, porque nadie había encontrado este ángel digno de abrir ese libro, ni de desatar los sellos. Juan lloraba porque deseaba ver un mundo libre del pecado, un mundo libre de maldad, un mundo libre de las acechanzas del diablo, un mundo libre verdaderamente. Juan quería ver el reino de Dios establecido en la tierra, pero aquel ángel fuerte no encontró a nadie digno en todos lados. De abrir ese libro. Y es que el mundo está bajo la maldición del pecado. Qué tristeza provoca este hecho, queridos hermanos, que todos nos hemos acostumbrado a ver el mundo bajo la maldición del pecado y ya no hacemos nada. Juan lloró al ver que este mundo seguía en pecado. Y seguiría en pecado si no se encontraba alguien digno de abrir los sellos y de ejecutar los juicios de Dios. Cuando Juan estaba llorando porque el ángel fuerte no había encontrado a ninguno digno de desatar los sellos y abrir el libro. Entonces uno de los 24 ancianos le habló a Juan. Leamos Apocalipsis 5.5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Gloria a Dios. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El calificativo león de la tribu de Judá proviene de la bendición que Jacob le dio a la tribu de Judá en Génesis 49.8 al 10. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá según la genealogía que nos presenta el Evangelio de Mateo. ¿A qué se refiere el término la raíz de David? Bueno, el Antiguo Testamento no solo anunciaba de qué tribu vendría el Mesías, sino que también de qué familia. El Mesías sería un descendiente del rey David. El único digno de abrir el rollo, de desatar esos sellos, es Cristo. Gloria a Dios. Así que el único digno de abrir el libro, desatar los sellos, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Se refiere directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único digno, Él es el vencedor. Nuestro Señor Jesucristo venció el pecado. Esto significa que tuvo que luchar contra las fuerzas del mal. Cristo venció muriendo en la cruz del Calvario. Cristo no escogió el camino del poder ni de la gloria terrenal, sino que escogió el camino de la humillación y del sacrificio. ¿Puede haber una prueba mayor del amor de Dios hacia la humanidad que entregar a su propio Hijo? Cristo pagó con su propia vida la redención por todos nosotros, que ahora creemos en el sacrificio de Él. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo hemos sido liberados del poder del pecado y del poder del enemigo, porque Cristo es el único con toda la capacidad moral para juzgar los pecados de todos por cuanto Él no cometió pecado. Él es el cordero inmolado. Vamos a leer Apocalipsis 5, 6. Quizá Juan esperaba ver a un león con sus rugidos que hiciera temblar a todo el mundo. Y es que todos sabemos cómo andan los leones, conscientes de su superioridad, no tienen ningún temor. Rugen mientras los demás guardan silencio. Pero Juan no ve a un león. Juan ve a un cordero inmolado. Sin lugar a dudas, este es uno de los momentos más importantes, no solo para la visión que está teniendo Juan en el cielo, sino que este es uno de los momentos más importantes de todo el libro de Apocalipsis, cuando el cordero inmolado aparece por primera vez en el trono. Sin duda, se trata de una referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz como cordero inmolado, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dios piensa resolver los problemas de este mundo por medio de un cordero? Es verdad que cuando los hombres buscan símbolos de poder, inmediatamente evocan a poderosas bestias o aves de presa. Por ejemplo, Rusia exhibe el oso. Gran Bretaña exhibe a león. India exhibe el tigre de Bengala. España, el toro bravo. Y los Estados Unidos, al águila. Ahora, solo Dios se atrevería a utilizar como símbolo, como símbolo de poder, a un cordero inofensivo e indefenso. Nos imaginamos, ¿qué podría ser un inocente cordero en medio de todos los políticos actuales en este mundo? No dudaría antes de que acabaran con Él. Bueno, de hecho, eso fue exactamente lo que pasó, lo que hicieron con Jesucristo cuando vino a este mundo. Acabaron con Él en lo humano. Jesús no venció por medio de la fuerza. Jesús venció por medio de su muerte. El mensaje está claro. El rollo significa el plan de Dios para el final de la historia de la humanidad. El cordero es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que va a desatar los sellos y abrir el libro. Ya sabemos que Cristo es quien desatará esos siete sellos y abrirá el libro. Cristo es el cordero que fue inmolado. Su muerte en la cruz a favor de los pecadores nos recuerda que en el Antiguo Testamento los corderos morían en el orden levítico, en sustitución de los culpables. Y Cristo murió en sustitución de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, Él es el único que perdona. Él es el único que redime para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis 5.7 dice, Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Miren qué escena más maravillosa. Cristo, el cordero, se acerca a Dios en su trono y toma de la mano derecha de Dios. Ese rollo, ese libro. Y ahora sí, está Cristo preparado para abrir el libro, para quitar esos sellos y para que la tierra experimente los grandes juicios de Dios sobre esta humanidad. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Nos vemos en la próxima, aquí en el Seminario Bíblico Global. Comparte estas clases, compártelas con tus contactos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos en Cristo en la iglesia. Y juntos crezcamos en el conocimiento de las Escrituras. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!